A ver, ¿cuántos...? ¡Ay, ay, ay! Cuidado con este globo, ah, no, la cabeza. ¡Listo! ¡Comenzamos ya! ¡Uno, fuerte! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hasta que lo saque! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Qué grande es ese! ¡Y seis! ¡Está grandote! ¡Y siete! ¡Más fuerte! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ese no vale, no vale porque hay que otro color! ¡Ese no vale! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Con diez más! ¡Oce! ¡Y doce! ¡Y trece! ¡Y catorce! ¡Catorce, catorce! ¡Y quince! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Vuela! ¡Diecisiete! ¡No vale! ¡Con siete! ¡Son diecisiete! ¡Ganaste, cuchi! ¡Ven a este huevo! ¡Diecisiete, Carlitos! ¡Entonces el ganador de los cincuenta dólares es... ¡Chepe! ¡C 당시! ¡Todos diciendo! ¡Chepe! 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 ¡Qué! ¡Nuncuenta dólares! ¡Fincuenta dólares! se puede quitar ya atrás el chefe porque en verdad ya pues pasó el juego gracias caballero por acompañarnos muchas gracias por ir a tomar asiento gracias papá pero venga Carlitos por acá también quien se gana su premio de consuelo no ponga esa cara de regañado porque también se lleva su premio gracias comal un abrazo de feliz navidad un beso este comal es bien hombre que bárbaro Carlitos gracias por haber participado no me venga no venga beso 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 el de gorro le va a dar un beso este es más emocionado ay mami este piensa que todos somos como él no hombre a ver aquí viene el premio efectivo en este momento entregado señoras y señores por el mago ven ah no perdón lo he entregado esta noche miren aquí vean ustedes vean ustedes pero lo vamos a contar porque ustedes saben que después dicen ahí que digamos todos 20 40 y 50 dólares para chefe y para carlitos para carlitos qué no anda uno de 10 carlitos 40 dólares menos lo del venado hijo nos queda de 10 te dan 30 y te van a dar 40 señoras y señores señores y señores por favor fuerte el aplauso para carlitos y sus 40 dólares unos 10 de esos 15 dólares ocupa los para lavar los zapatos carlitos gracias un fuerte aplauso por favor para ellos esta noche hey galalín yo estoy bien feliz de estar aquí contigo chuta fíjate esta noche pero ya se te un poquito disculpe voy a quitar te amo hey chefe 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 ya pasó la actuación viejo chefe sigue sigue no me puedes hacer un préstamo de unos 20 dólares no ve ya no te han dado 50 mira esta noche voy a hacer un acto de magia eso nunca ha visto en su vida como así como les aseguro que este acto de magia nunca lo han visto en su vida solo en bajada un acto de magia en el cual está involucrado alguien del público señor diputado 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 yo no le dije que me pare no es no saluditos a los diputados siempre queriendo ganar cámaras está involucrado señor diputado ya venía a donde hay que firmar no me pere sigue hey no quiero interrupciones no quiero interrupciones como así por favor yo voy a hacer este acto de magia y no quiero que nadie me va a interrumpir por favor incluyendo esto a usted por favor se me va no que dice el público no no que se vaya querés que me vaya fuera sal sal azúcar no me puse azúcar fuera cosquilla por favor porque voy a hacer el acto yo no me voy de este escenario a menos que vos me saques que fácil me la puso este con su permiso Harry Potter permítame afuera 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 le pegue de verdad a mi me gustó a mi me gustó a mi me gustó a mi me gustó de magia en este momento ven ¿qué estás haciendo? yo quiero estar aquí pero mejor lo quiero trapear aquí porque ya ya me tengo que caer en el caso ni en mi casa hago esto no lo vayan a grabar por favor porque va a decir mi señora allá donde los hipotes de cuatro cabros me gustó trapeando trapeando que lo hacía háganlo broma y el americano vaya ahora sí mira ahorita que ya trapeaste ¿me puedo quedar aquí con vos? no bendate por favor hombre te lo estoy diciendo por la buena hombre salite por favor a mi me gusta a mi me gusta porque le hace así por todo mundo salite por favor es que yo quiero estar aquí con vos yo no seguridad ¿quieren que me quede o que me vayan? seguridad por favor actúen no no tenemos no quiero estar aquí fuera no esperate ¿cómo es que le dicen? ¿por qué? ya aprendí a sacarme yo solita ¿cómo es que le dicen? ¿cómo es que se llama? ¿y la patada? ¿ah? la patada ahora soy niños y niñas y personas costiguitas esta noche le voy a presentar un acto que les prometo les va a gustar bastante de mi bolsa derecha voy a sacar algo increíble pero quiero que por favor me digan las palabras mágicas todos ustedes ¿se salen las palabras mágicas? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¡abracadabra! ¡abracadabra! ¡pata de cabra! ¡pata de chucho! correcto entonces cuando digan ¿sí? ¿pata de chucho? ¡de cabra! ¡abracadabra! ¡pata de rata! ¡abracadabra! ¡pata de chucho! 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 ¿Crees que eso es el cabre? Y cuando la toques, diríjala para allá, por favor Es que mira, vos me querés sacar Y vos lo que no sabés es que yo soy un gran trompetista ¿Se te nota? ¿Cómo así? Es la forma que toca la trompeta ¡Yo es trompuda! ¿Se le nota, va, niños? ¡Sí! ¡Es bien trompudo! ¿Por qué creas que soy un gran trompetista? ¿Cómo le digo? ¿Ella lo dijo? Solo porque fue ella la voy a perdonar ¡Ay, qué lindo! Gracias Para que vean que soy un gran trompetista Voy a dedicarles a todo este hermoso público Una bonita canción ¡Ah! ¡Ya lo quiero ver! Y la bonita canción suena así Una canción romántica Ok, 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 ok Espera, te voy a comer Ok ¿Cómo ustedes? Una canción romántica ¡Qué diablos! Ya se me olvidó Ahora cuando yo contesto así le hago Ya solo nos quedan 15 minutos ¡Ah! ¡Ah! Álvaro Eso nunca lo había escuchado Para que vean que no traemos nada preparado Por favor, cabalín Pregúntale el nombre Quiero ver ¿Al diputado te parece? Es que el... Bueno, está bien, está bien Por favor Expresa su nombre Por favor ¿Cuál es su nombre? Y mirá, estuve a punto de agarrar esa camisa en Genesis Mira, mira ¿Sabes por qué la dejé? Porque tenía una manchita aquí Mira, pero él se la quitó A ver, caballero ¿Su nombre? Enrique ¿Ves que te dije que iba a tener un nombre raro? ¡Me llamo Gordo Melo! ¿Cómo? ¡Gordo Melo! Ya sabes por qué es gordo, ¿verdad? ¡Gordo y por qué es muy meloso! ¿Va? ¡Melo! 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 ¡Sentate Melo! ¿Qué haces? ¡Cómetelo! ¡Melo! 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 Espérame, espérame Que una niña está quejando ya ¡Ah, no! Se está riendo ¡No me riendo! Yo me quedé quejando ¡Ey! ¿Dónde me estás con mi sobrina? ¡No! Que quejando Una de dos O se está riendo O se le activó la alarma Voy a decir El nombre de Melo Es que se escucha bien raro Sí, pero silencio Pues Porque aquí le decían Chepe Voy a tocar el nombre de Melo Por medio de las notas musicales De la trompeta ¿Ok? ¡Atención! ¿Ok? ¡Atención! El micrófono, por favor Ahí está Ahí está Melo Por medio de la trompeta Dice así Melo A todos los niños así Me ha impactado No, me saliste, por favor Saliste Me voy Saliste ¿Qué se va? ¡Ay, morir! La hija de la doctora Apolo Nos va a decir algo No, que mejor que el otro Se quede allá Allá, allá Allá donde está Esa lámpara Que se quede viendo Que está allá Y se queda Tranquilito Yo la bendiga hermana Por el que se me ha dado esta noche Esperamos que el señor Haga la obra Oiga Poderosa en su vida Y en los que están alrededor No, 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 no Bueno, de todo lo que digo No lo entendí No, pero saliste Por favor Saliste Por favor Andate porque Les voy a presentar A todos ellos El acto de magia De mi bolsa derecha Voy a sacar algo tremendo Para todos ustedes Y por favor Pendientes ¿Qué? ¿Qué quieren que sea? Que sea un animal O que sea un objeto ¡Dinero! ¿Usted, por ejemplo, caballero? ¿Animal? ¿Animal? Ok, perfecto Espérenme Como que venía otra vez Esta niña ¿Qué hace, mamita linda? Venga, puedes decirme Apúrese Dígame Un león ¿Eso? ¿Y si me muerde? ¿Eso en TikTok se ve? Un león le caba Un regalo que era ella Un león ¡Listos! Ya llegó el papá Sacó el león a la cuenta de tres Cuenten hasta tres todos